Ha sido difícil, pero vamos bien con esto. Él es cristián, apenas tiene 11 años y ya ha superado retos de vida importantes, como vencer el cáncer en un ojo cuando apenas tenía un año y ocho meses. Su madre cuenta cómo lo detectó. Le empezaron a ver varios doctores, cada uno y otro, y ya me dijeron que él tenía un neuroblastoma. Nos mandaron a un hospital que no era el indicado para llevar ese tipo de situaciones y en el hospital que me enviaron, me enviaron al Hospital Infantil de México. Y ya de ahí empezaron a hacerle estudios y todo eso, y ya me confirmaron que su diagnóstico era retinoblastoma y que iba a llevar este quimio, pero primero tenían que asesorarse bien cómo iba a empezar el tratamiento más que nada. A Cristian le hicieron una cirugía exitosa, pero en ocasiones tenía altibajos que lo hacían volver al hospital. Por fortuna se estabilizó y después de ello, tiene consultas cada año para vigilar y evitar que el cáncer vuelva. Sin embargo, era necesario tener una prótesis. Hicimos una cajita de venta de dulces para recolectar lo de su prótesis. Tengo varios amigos y cuando yo les conté de lo que tenían, nadie en específico se burló de mí. Al contrario, yo con la venta de dulces la llevaba a la escuela. Y no solo los de mi salón me apoyaron, también me apoyaron los de otros salones. El emprender una venta de dulces hizo que personas se solidarizaran y ayudaran a buscar enlaces de apoyo. Fue así como llegaron a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. En el caso de Crisier, pues ya fue candidato a su prótesis y Amanc participa en una segunda o tercera prótesis porque tenía deficiencias de la prótesis que se le habían colocado y Amanc apoyó a través de la Ciudad de México para que un médico constantemente está donando este tipo de trabajos a los niños de Amanc. Fue como se le pudo apoyar. Ahora está en sexto año de primaria. Pronto se irá a la secundaria y asegura que al esfuerzo que él le ha puesto se suma el apoyo de su familia, de sus compañeros de escuela y de los médicos que todavía visita en las revisiones a las que llega. Recuerdos no tengo muchos, pero sí, sigo llevando al hospital y a los doctores todavía no saben quién soy y que estuvieron ahí. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer desarrolla eventos para recaudar fondos y apoyar a familias como la de Cristian. Uno de ellos es la Conferencia Antes de Partir por Emilio Betancur el 6 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón Centenario. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El 6 de la tarde en el Salón Centenario. El 6 de la tarde en el Salón Centenario.